¡Hola pequeña artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar a Rodolfo el reino. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, vamos a necesitar papel, vamos a usar algo para colorear, yo estoy usando marcadores, voy a usar también un lápiz de color café y uno de color rosa. Y por último algo para dibujar, yo voy a usar un marcador. Ok, vamos a comenzar arriba, voy a hacer primero los ojos, son dos óvalos pequeños y después vamos a hacer una nariz, va a ser un óvalo grande aquí abajo. Vamos despacito y es un óvalo grande. Muy bien, ahora voy a hacer la boca, vamos a hacer una letra U hacia la izquierda, otra hacia la derecha y después voy a hacer dos pequeñas líneas arriba de las letras U. Aquí le voy a poner las cejas y después vamos a continuar aquí con la carita alrededor. Voy a empezar haciendo una curva por arriba de las cejas y después dos curvas más, una hacia acá, hacia la izquierda y la otra al lado derecho, así. Y ahora las vamos a cerrar aquí abajo con una línea. Ahí está. El siguiente paso serán los oídos, vamos a empezar del lado izquierdo, voy a hacer una curva que sube y baja y después la voy a unir a la cabeza. Lo voy a hacer aquí una línea en medio y ya está. Vamos a repetirlo del lado derecho, es una curva que sube y baja, después la unimos y una rayita en medio. Ahora vamos arriba con los cuernos, voy a hacer una curva de cada lado y después voy a bajar con letras U que van todas juntas. Esta es una letra U larga, vamos a hacer tres. Ahora del otro lado vamos a hacer una, dos y tres. Y la primera es la más grande de todas, ¿ok? Ahora aquí en el cuello le vamos a poner un collar de cascabeles. Voy a empezar con dos curvas, después las voy a unir aquí abajo. Así. Y vamos a poner una línea extra aquí debajo del cuello. Voy a hacer otras dos curvas pequeñas y igual las vamos a unir. Ahí está. En medio de estas dos líneas vamos a poner círculos. Vamos a poner aquí, estos serán los cascabeles. Y en el centro le vamos a poner una línea diagonal, un poco curva, y se la pueden poner a diferentes direcciones para los cascabeles. Y ahora sí voy a continuar con el cuerpo. Vamos a hacer igual dos curvas hacia abajo. Después aquí voy a dejar un pequeño espacio. Voy a hacer una línea diagonal hacia abajo. Ahora una diagonal del otro lado. Vamos a hacer lo mismo para la otra patita. Y aquí voy a seguir dejando los espacios. De aquí salen las otras patitas. Y ahora sí, vamos a cerrar a la parte de abajo. Estas dos se unen aquí. Estas dos cierran así. Y ahora sí, vamos a ponerle las pezuñas. Son pequeños cuadrados. Ahí está. Y en el centro le voy a poner una línea así para terminar. Y listo, hemos terminado nuestro reno. Aquí es donde puedes pausar el video si quieres terminar algo de lo que hicimos. Y ahora sí, viene mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!